La Comisión Tercera de la Cámara de Representantes aprobó en primer debate el proyecto de ley 310 que busca modificar el régimen de inversiones de los fondos de capital privado. El proyecto, autoría del congresista Erasmo Zuleta, persigue reactivar el sector empresarial del país focalizando la inversión en el emprendimiento, micro, pequeñas y medianas empresas. En la Comisión Tercera de la Cámara de Representantes aprobamos en primer debate el proyecto de ley 310 que busca modificar el régimen de inversión de los fondos privados de pensión para que de esta manera los recursos que estas administran, que superan los 280 billones de pesos, no se fuguen por fuera del país, no se vayan a fortalecer el tejido empresarial extranjero, sino todo lo contrario. Se quede un mínimo del 3% invertido a través de los fondos de capital en el país. Con la iniciativa se contempla invertir en el país aproximadamente 8 billones de pesos, lo que generará más de 80 mil empleos directos.